Felicidades Lenin, que Dios te bendiga mucho y cumplas muchos más, guapísima. Lenin, felicidades, que el Señor te bendiga. Felicidades Lenin, que cumplas mucho más y que el Señor te bendiga. Felicidades Lenin, que el Señor te bendiga y que cumplas muchos más, de parte de tu tía Salud. Te quiero. Bueno, mi cariño, que estamos aquí para desearte que pases un feliz día rodeado de todo lo que te queremos. Que te regalen muchas cositas. ¡Felicidades Lenin! ¡Tiradle un besito! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, Magdalena Sutil, te deseo un feliz cumpleaños. Que seas muy feliz junto a lo que te queremos. Que eres muy guapa Sutil, que eres igual que tu abuela del Padre Cácer. Y muchas felicidades, parte de tu tío Magno. Un beso. Felicidades Lenin, que cumplas muchísimo más y sigas así de guapa. Y que la bendición de Dios te alcance todos los días de tu vida, cariño. Felicidades Lenin, que yo te bendiga y que siempre seas así. Bueno, Magdalena, cariño, sé que hoy es tu cumpleaños y quería desearte que cumplieras muchos más y que te lo pasaran muy bien en tu día. Que te regalasen muchas cositas. Y nada, que sigas así de guapa y de cariñosa como eres y de noble. Que no cambies nunca. Un besito, corazón. Hola Magdalena, que me he enterado que es tu cumpleaños mañana. Desearte la felicidad más grande del mundo. Porque eres una niña muy especial. Te quiero muchísimo. Que te traigan muchos regalos. Yo te debo uno. Si Dios quiere, te veré pronto y te lo llevaré. Salud, libertad. Os quiero muchísimo a tu papa y a todos vosotros. Y desearte que Dios te bendiga mucho. Un beso. Magdalena, suelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, me paso por aquí para felicitarte, mandarte muchos besos. Que te como tu cara, tu culete, que ya está muy grande. Decirte que te quiero mucho, que te bendiga siempre. Feliz cumpleaños. Y estoy aquí con los maestros caramelos. Hola Magdalena, felicidades. Un beso muy grande. Felicidades Magdalena, aquí estoy con tus títulos y que Dios te bendiga. Te mandamos un beso fuerte y te he hecho bien yo mucho. Felicidades. Magdalena, que me enteras que hoy es tu cumpleaños, ¿vale? Y desde aquí queremos felicitarte, que cumplan muchos años más con salud. Que Dios te bendiga y a cumplir años, ¿vale? Venga guapa, felicidades. Hola Magdalena, su títulos, te queremos mandar este vídeo para felicitarte por tu cumpleaños, ¿vale? Que te mandamos un beso muy grande, que Dios te bendiga mucho y que te regalen muchas cosas. A ver si pronto nos vemos, ¿vale? Un beso. Dios te bendiga, guapa. Y eres para mí, como una rosa en primavera, para mí, puedes pedir mi vida entera para ti, sueño contigo y solo tú me haces feliz. Y eres para mí, como una rosa en primavera, para mí, puedes pedir mi vida entera para ti, sueño contigo y solo tú me haces feliz. Y eres para mí, como una rosa en primavera, para mí, puedes pedir mi vida entera para ti, sueño contigo y solo tú me haces feliz. Y eres para mí, como una rosa en primavera, para mí, puedes pedir mi vida entera para ti, sueño contigo y solo tú me haces feliz. Y eres para mí, como una rosa en primavera, para mí, puedes pedir mi vida entera para ti, sueño contigo y solo tú me haces feliz.